Dos palabras que expresan Lo que siento, lo que vivo Tus palabras que te muestran Que me tienes cautivo Ya no puedo amarte más Llegué a mi límite mortal Sé que vos comprenderás Dos palabras que me empujan Sin miedo a cualquier abismo Dos palabras que me encadenan Voluntariamente a otro ser vivo Ya no puedo amarte más Llegué a mi límite mortal Sé que vos comprenderás Te amo Te amo Te amo Te amo Es momento de gritarnos No hay tiempo que perder El amor se puede apagar El amor se puede acabar Triste realidad ¡Gracias! Es momento de gritar No hay tiempo que perder El amor se puede apagar El amor se puede apagar Triste realidad